Amigos, voy terminando de ver La Guerra del Mañana, esta nueva película de Chris Pratt en Prime Video, y pues... Pues está bien. Esto va a ser una reseña medio... algo rápida creo, más cortita de lo normal, porque no tengo mucho que decir de esta película. Es una nueva historia, una nueva producción de ciencia ficción, invasión alienígena y de Prime Video, como que ya ven que Netflix está yéndose con estas películas como más de cine, y Prime Video no se quiere quedar atrás. Y este es uno de sus intentos de darnos algo que nos tendríamos... estaríamos más acostumbrados a ver en la pantalla grande. Y bueno, esta película cuenta la historia de Dan, que es interpretado por Chris Pratt, que él... pues vive en un... no vive en el 2022, no es un futuro nada lejano, pero de repente llegan personas del futuro, ahí sí muy lejano, de 30 años en el futuro, a decirles que la humanidad está perdiendo una guerra contra unos aliens, y que la única manera de que puedan ganar esta guerra es con la ayuda de estas personas del pasado. ¿Por qué? No tengo la menor idea, no se explica, solo dicen, ustedes nos pueden ayudar, yo creo que ni ellos saben. Bueno, sí, sí lo explican después, pero eso es territorio de spoilers. Pero lo que se me hizo raro es que pues ellos nada más llegan, les dicen, somos del futuro, estamos peleando una guerra contra aliens, necesitamos su ayuda, y construyen la tecnología para viajar al futuro enviando gente de... pues del, digamos, presente. Porque en el año 2050 y no sé qué, ya están... ya quedan muy pocas personas, entonces necesitan soldados. Y pues esto es algo que se me hace... podría ser una trama interesante, pero está un poco raro si lo piensas como que... Pues sí, bueno, vamos a mandar gente que ni sabe qué onda con entrenamiento de militar, nunca ha sido soldado ni nada, nada más estamos mandando gente porque ya no tenemos nosotros en el futuro, y todos los gobiernos del mundo van a estar de acuerdo y se van a unir para esto. Pues... Miren, ya sé que es una película y que la trama se tiene que mover y que es ciencia ficción, pero creo que podrían explicar un poquito más las cosas para que tengan más sentido, pero bueno. Entonces, pues básicamente de eso trata la guerra del mañana, Chris Pratt yendo al futuro a luchar contra estos aliens que han invadido la Tierra y están básicamente acabando con la humanidad. ¿Por qué digo que no tengo mucho que decir esto? Porque es de lo que puedes esperar de una película, sí. Chris Pratt siendo Chris Pratt es un actor que a la mayoría de las personas, según yo, le cae bien, a mí me cae bien. No es el mejor actor del planeta, no te va a dar una actuación que se va a llevar todos los premios de la temporada para nada. Y creo que eso es lo más importante que tienes que hacer tú cuando vayas a ver esta película, es no pensar que ésta se va a llevar varios Oscars o Globos de Oro o lo que quieras. Es ir a ver a Chris Pratt partiendo madres contra aliens. Sí le intentan meter algo de corazón y un poco de profundidad a la trama. Funciona, va a haber quien dice que sí, va a haber quien dice que no. Para mí se queda un poquito como corto, no fue así como que pues estuviera muy, muy, digamos encariñado con los personajes. Y creo que sí puede ser un problema para esta película que al querer como profundizar en las historias y darle como corazón, más humanidad, se toman tiempo y el ritmo está un poco inconsistente que de repente es media hora de puros disparos, explosiones y aliens muriéndose, personas muriéndose y luego se detiene otra media hora para como darnos estos momentos de tranquilidad y conexión entre los personajes. Entonces, está bien, pero nunca estoy en contra de que las películas te den un respiro, que no sea todo disparos, 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 pero no sé, creo que para mí no funciona por el hecho de que los personajes no me interesaban mucho. Y eso que es un cast bastante bueno, o sea, aparte de Chris Pratt está J.K. Simmons que interpreta al papá del personaje de Chris Pratt, está Betty Gilpin, Sam Richardson, Sam Richardson tiene un papel que es como este cómic relief, como este personaje que está ahí para las risas, pero funciona bien, o sea, creo que es de lo más entretenido que tiene la película. Pero bueno, al final sí, lo que tú quieres ver es una película para pasar el fin de semana, nada más entretenerte un rato, creo que esto te lo va a dar. Si te gustan, a mí me recordó más que una película de aliens, sí tiene como ciertas cosas de las clásicas películas de aliens que hemos visto a lo largo de los años, pero en las escenas de acción me recordó más como una película de zombies, como que los aliens poco inteligentes, digamos, que solo atacan, atacan y se juntan todos así en bonche y los humanos solo están disparando ahí a donde caiga. Se siente mucho como, en momentos como Guerra Mundial Z, más o menos, no tan buena, pero como de ese estilo de acción como caótica, digamos, como muy, muchas veces ni sabes qué está pasando, nada más sabes que estás haciendo disparos y ambos bandos muriendo. Pero pues sí, si lo que quieres ver es algo de acción, Chris Pratt, J.K. Simmons, en general te da un buen elenco para el fin de semana y algo que no necesites pensarle mucho porque los temas del viaje en el tiempo pueden ser muy complicados. Esta película no se lo complica, creo que te lo da muy, muy directo para que sea más digerible, digamos. Si tú solo te quieres divertir, entretenerte un buen rato, pues creo que esta es una buena opción para el fin de semana y por eso a esta película le doy un 5. La verdad es que la puse con expectativas prácticamente nulas, o sea, no sabes ni qué esperar. Es una película que no tuvo prácticamente nada de marketing fuera de uno que otro anuncio en plataformas como YouTube o Twitch, pero no sé, como que no la promocionaron lo suficiente, solo hasta que salió y ya te la pusieron ahí en la página principal de Prime Video, en tu home, tu inicio. Entonces no sé, está raro porque se ve que sí tiene como su alto presupuesto de producción, los efectos bastante bien, o sea, dentro de lo que cabe están bien, no son los mejores que vas a ver en tu vida. Entonces no sé, no sé que haya querido hacer Amazon con esta película, pero te digo, está bien para que la veas este fin de semana y pues bueno. No tengo nada más que decir esta película. Bye.